Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de arte en telas. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a lootear una prenda de jean con negro, blanco y metalizado. Y como vieron en los avances, hoy vamos a intervenir una prenda de jean con un diseño bastante audaz. Y en primer lugar, con alguna pinceleta de cualquier calidad, no hay problema, vamos a darle una capa de negro, pero liviana. No descarguen mucha cantidad de pintura. Es para dar un poco de contraste, nada más. Y como ven, muy irregular. Cuando ya está bien seco, con un pincel más fino podría ser, vamos a empezar con el diseño. Vamos a trabajar pinceladas. Bien y regulares. Y con bastante cantidad de pintura. Está muy bueno que quede la huella del pincel. Podemos repasar. Para que se destaque más. Podemos hacer diseños muy, muy libres. Así, más o menos, nos tendría que quedar el segundo paso. Y sí, esto es casi como pintar un cuadro. Se necesita algo de destreza, no se los voy a negar. Pero yo les recomiendo que hagan un boceto previo para, entonces, sí, trabajar con mucha más seguridad sobre la prenda elegida. Y por último, con pintura metalizada, vamos a hacer algunos barridos. Que se destaquen y que dejen ver el diseño previo. La idea es hacer una descarga, o algunas descargas, bien contundentes. Y como vieron, este diseño es bastante audaz. Es muy moderno. Y además, tiene mucho carácter. Por eso, yo les pido que lo hagan y que además, cada una le ponga su impronta. Y este diseño se disfruta muchísimo haciéndolo. Pero mucho más aún, luciéndolo. Así que vayan por él, por favor. Y ahora sí me despido. No sin antes invitarlos a que recorran mi web, estelanoguera.com Y yo los espero, como todas las semanas, aquí en Look, por Canal 3 de Rosario.